En esta oportunidad es un taller extracurricular para estudiantes avanzados de todas las carreras de la facultad exactas, si bien tenemos inscriptos algunos estudiantes de otras facultades. Este taller va a tener dos encuentros, uno es hoy y el próximo, el 13 de agosto, y se va a tratar acerca de cómo escribir y cómo defender una tesis de licenciatura. ¿Por qué surge la importancia y la necesidad de abordar este tema en particular? En realidad nosotros hemos establecido un ciclo de talleres para estudiantes que consta de tres módulos, uno para estudiantes ingresantes, uno para estudiantes de cualquier año de la carrera y estos para estudiantes avanzados. Y un poco fue pedido de necesidad de los propios estudiantes que estaban en varias oportunidades solicitando cursos de este tipo. Por último, profesora, ¿hay otros temas que se van a abordar en un encuentro futuro o ya con esto finaliza? No, en realidad este es el tercer taller que desarrollamos y tenemos previsto nueve talleres. Como les decía recién, este ciclo está pensado en tres módulos, uno para estudiantes ingresantes, que la idea es hacer como un ICI extendido a lo largo de todo primer año con encuentros que los acerquen a la realidad del estar en la universidad y a su inserción, que facilite su inserción en la comunidad universitaria. Después tenemos otro ciclo de talleres que todavía no se ha ejecutado ninguno para estudiantes de cualquier año de la carrera. Hay uno especialmente para profesorados. Y dentro de este, de estudiantes avanzados, tenemos el de la tesis, tenemos uno de emprendedurismo y tenemos otro de entrevistas laborales y cómo elaborar un currículum vitae.